Así es como reacciona un gerente español al encontrar la mancha de café que derramaste sobre la memoria anual. Pero vamos a ver, Martínez, que te lo tengo dicho, que ya estás mayorcito para tomarte el café, ¿no te parece? Y luego me pedirás un aumento de sueldo, ¿no te jode? Laureate International Universities, te preparamos para los mercados más exigentes del mundo.